La Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ivanova Polpech, aseguró que el municipio de Benito Juárez, que dirige Renberto Estrada, aún tiene mucho rezago, ya que se perdieron millones de pesos en recursos para diversas obras por no haber integrado los expedientes en tiempo y forma. La diputada Polpech lamentó que los recursos que no llegaron estaban destinados a pavimentación, domos deportivos e infraestructura social y que los legisladores electos tienen que prever para ir trabajando de la mano de las autoridades locales y solicitar los recursos pendientes que todavía no le ha asignado Hacienda a Quintana Roo. Por último, mencionó que son aproximadamente 40 millones de pesos los recursos que gestionó para la remodelación de Tizuco como parte de la Agenda de Turismo Cultural, así como para la remodelación del Museo de Cozumel y un centro comunitario en solidaridad.